Música Es el Bayamo del siglo XIX, una villa económicamente próspera, enriquecida por la ganadería y el comercio de contrabando. Tierra de hermosas e ilustradas mujeres y hombres educados en universidades reconocidas del viejo continente. Han vuelto a su tierra natal y traen consigo ideas emancipadoras nacidas al calor de la revolución francesa. Se juntan cada noche en grandes mansiones y cofradías mazónicas, comparten ideas libertarias, manifiestan filosofías de igualdad y fraternidad, tocan piano, arpas o declaman encendidos versos escritos por notables poetas de la comarca. Entonces, es normal hallar a don Carlos Manuel de Céspedes comentando sobre sus últimas traducciones en tanto José Fornaris recita sus poemas y Francisco Vicente Aguilera cierra negocios para la creación del primer teatro con que contará la región. Sin duda, es época de albores en San Salvador, lugar asentado en las márgenes de un río navegable, ubicado en el Valle del Cauto y alejado a más de 700 kilómetros de la capital del país. Eran los líderes, no solamente de la sociedad vallamesa, uno de los líderes de la sociedad vallamesa, sino también los líderes de la sociedad cultural, la filarmónica. Una sociedad cultural que era capaz de traer durante, a pasar largas temporadas, compañías de ópera, compañías de zarzuela, compañías de teatro, tenían un nexo muy importante con los mejores poetas cubanos y latinoamericanos de la época. Cuentan aún por estas calles que en aquel marzo efervescente, Luz Vázquez había conocido que a su esposo le era infiel. Aquel era ya un matrimonio consolidado y con descendencia. Sin embargo, este suceso ponía en peligro la unión. Su esposo, Francisco del Castillo, intentó resolver el entuerto de amor que había provocado. La gentil vallamesa, que tú fuiste mi sol refulgente. La canción de la vallamesa es realmente un vals. Es una canción que está escrita en tres tiempos. Lo que nosotros los músicos conocemos como 3x4, en compás de 3x4, en compás ternario, con una melodía que también respondía a los códigos del romanticismo de la época. Y la letra responde a ese carácter muy romántico. Se convirtió en un símbolo nuestro. El valor simbólico que tiene trasciende sus valores artísticos. Una canción de amor que cuando usted la canta, lo mismo piensa en esa mujer a la que fue dedicada. Que en la mujer más grande que tenemos todo, que es la patria. De la misma manera que uno se emociona cuando oye el himno nacional, se emociona también cuando oye la vallamesa. Así nació la vallamesa, la composición más cantada durante el siglo XIX en Cuba y una de las más versionadas de todos los tiempos.